El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió bombardear otra vez Irak. Y vale la pena recordar que Obama también es premio Nobel de la Paz. ¿Por qué esta vez bombardea Irak? Algunos sostienen que en realidad la urgencia por bombardear este país tiene que ver con los masivos bombardeos que llevó adelante el Estado de Israel en la Franja de Gaza y que motivaron grandes protestas a nivel mundial, incluido en Europa y en los Estados Unidos. Siempre parece haber una excusa para bombardear Irak desde 2003. En realidad, desde mucho antes, porque también Bill Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos, había bombardeado Irak. Después de la caída de Saddam Hussein, la situación de los cristianos en ese país se deterioró y comenzaron diversas persecuciones. Esta vez, lo que plantea el presidente de los Estados Unidos es que hay un genocidio en Ciernes que se está persiguiendo a los diversos grupos cristianos en el norte de Irak y a otros grupos religiosos minoritarios que existen en ese país. En realidad, las persecuciones a esos grupos y a los cristianos no son nuevas. Ya uno puede rastrear diversos artículos publicados hace cuatro años donde se mencionaban que se habían quemado iglesias y se habían perseguido a grupos cristianos en Irak. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué aparece la palabra genocidio? ¿Y por qué la inmensa mayoría de los medios de comunicación en el mundo, y principalmente en Europa y en Estados Unidos, están resaltando el genocidio en Irak? Algunos dicen que el objetivo es taparlo de Gaza. Pero en realidad, lo que está pasando en Irak afecta la situación de los Estados Unidos en Siria y en el resto de la región, en una extraña combinación de alianzas y enemigos, que a veces están de un lado y a veces están del otro. Lo que pasa es que Estados Unidos parece inmerso en un lodazal en Irak, en arenas bovedizas que nunca terminan por consolidarse. Y lo que nunca termina de hacer Estados Unidos es retirarse de Irak.